Ya, 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 ya. Aprieta, aprieta el dedo, mira, aprieta. Y aprieta, por favor, no aprieta todo lo que yo. ¡Vale a hablar! Si, va a hablar, va a hablar. ¡Vale a la boca! Y mira, aprieta el gatillo. Este gatillo, como si hubiera... ¡Para fuerte! Como si hubiera matado a los caras. Sí, sí. ¡Para fuerte! ¡Para fuerte! ¡Prepára, puta! ¡En fuego! ¡Vamos a contra ellos! Si hombre viene para acá, va a salir de Jalía, en 40.000. ¡Vale a la calle! ¡Eso es un buen pueblo cubano! ¡Sosotros estamos impulsos a la calazón! ¡Mi querido y estimado pueblo cubano, mis concuidadanos, mis compatriotas, mis paisanos! ¡Todos somos Cuba! ¡Todos somos hermanos! ¡Hoy Cuba nos llaman y la patria nos funcora! ¡Somos que la puta! ¡La fortaleza nos deja en la cinta ola! Tiene que pegar la boca un poquito más. ¡Hoy Cuba nos preocupa el silencio de muchos cubanos dentro y fuera de Cuba! ¡Cuba es la tierra que nos vio nacer y tenemos un compromiso de la patria! ¡Porque la patria nada debe! ¡Tudo debemos respetar! ¡Ya está! ¡A la patria donde nacimos! ¡La tierra que nos vio nacer! ¡Nuestra patria ha sido secuestrada violentamente! ¡Hace un poco de año por un poder inlegítimo que mediante la mentira, el engaño y la patria pobreza, la pobreza, la pobreza y la legalidad! ¡Porque la ideología es porque nada ha tenido que ver con mi legado marcialo! ¡Saccionar el legado cristiano y su propio pensamiento! ¡Es que hay que amar los líderes de esta revolución cubana que jamás fue cubana ni jamás fue revolución! Fue una revolución castrista, una revolución para poderarse de la patria y esclavizar a su propio pueblo. Hermanos conciudadanos, es el momento de levantarnos por Cuba, levantarnos por la libertad. Todos unidos, este 24 de febrero, vamos a promontar la Pompeya que celebró un aniversario más, el frío del aire. En 1895, un 24 de febrero, la guerra chiquita, con la independencia de la libertad de Cuba, contra el comunismo español, dirigida y organizada por el insiste, patriota y el más universal de la Santa Catarina y de todos los cubanos. ¡No es que no olvidar la voz, porque no es así! Dios retó su vida a la marcha libre y vivió su caída mirando el sol como mueren los hombres ronzados. Hoy la patria precisa de nuestros momentos concursos y de nuestros esfuerzos. La hora es sublime y en momentos excesivos van a derrotar la dictadura. La dictadura ya está derrotada, la dictadura está aniquilada. Solamente tenemos que entusarla y no cooperar más con ese prodigioso régimen ilegítimo, es ilegal, porque no se sustenta con las bases que un pueblo no haya elegido. Ellos solo, mediante un partido, se adueñaron...